Hola a todos y todas, mi nombre es Fernando Sáez, soy director del ciclo básico del Colegio San Juan Evangelista de las Condes y yo levanto la mano por los profesores, primero que todo como profesor, pero también a nombre de todos los profesores, docentes y trabajadores de los colegios que están día a día trabajando por nuestros niños y niñas que son nuestro centro también por ese esfuerzo y dedicación y profesionalismo que todos los días son capaces de estar ahí en las mañanas recibiendo a nuestros estudiantes y viendo de qué manera adaptarse a los nuevos desafíos de este tiempo en un sistema que tantas cosas le va pidiendo a los colegios, así que muy contento de asumir un cargo directivo de acompañar a los profesores en su proceso y seguiremos ahí desde esa vereda acompañando esa tremenda labor que es el profesor y su profesora en Chico.